Yo no estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón, morrendo todos los momentos. Pero se ha mantenido muy al margen. Claro, aquí estamos, la profesora, profesora. Sí, bueno. Sí, profesora de cátedra. Exacto. De estos temas tan complejos, tan necesarios, ¿no? Para el joven que piensa ser padre algún día, padre o madre. Para nosotros que creemos que porque estamos ya a cierta edad no la sabemos todos, ¿no? Y hoy en día, cuando en este país, cargado de tantos conflictos, uno tiene a una persona que es especialista en resolución de conflictos. Dice, caramba, ¿por qué no la llevamos a ella barbado? Verdad, maravilloso, con mucho gusto. Cuando ustedes hablan de resolución de conflictos, ¿a qué nivel? ¿En qué ámbito? En el ámbito familiar, padre, madre, hijo, los conflictos que se generan en el hogar. ¿Cómo es esa mecánica? A mí me da risa eso, José Israel, porque yo siempre digo, bien sea si es con una conversación que tiene una connotación política, entonces, y siempre le digo a los padres que todo tiene una conexión, porque como tú, el presidente también tuvo una infancia. Claro. Todos venimos, ¿verdad?, de una crianza. Y de ahí parte también la formación del estilo de cómo tú piensas también, ¿verdad?, de ese estilo de pensamiento que tú manejas. Y todo parte de lo que es la infancia. Lo que te puedo decir es que no culpo a esos padres, no culpo a los padres, no es una cuestión, una situación, porque también en este tema es muy delicado, porque está la gente que, bueno, ponte tú en mi lugar, es difícil para mí irme, y toda esta situación, porque no te está pasando a ti, por ejemplo. La cuestión es que tomar en cuenta definitivamente y ser tajante, en que definitivamente, si toman la decisión de irse, tienen que manejar eso con mucho cuidado, no crear expectativas falsas en el niño. Por ejemplo, voy a regresar. Sí, exactamente. Voy a regresar rápido, por ejemplo. Explicarle bien con un lenguaje que él pueda entender. La explicación que tú le vas a dar, José Israel, a ese niño, va a depender de la etapa también que ese niño está presentando en ese momento. Y los cuidados también tienen que estar relacionados con la etapa que el niño está viviendo. ¿Cómo explicarle a un niño, cómo explicarle a un niño, mira, lo que pasa es que el país está en crisis, porque este modelo, por el tema político, entonces tenemos que... Es que ese es el problema. ¿Cómo abordarlo? El problema es ese, José Israel, que minimizamos la inteligencia y cómo esos niños tienen esa capacidad de entender muchas cosas en un lenguaje que ellos puedan entender, por supuesto, sin crearles mucha angustia. Hay cosas que, por supuesto, tú no les puedes explicar, pero sí desde el amor, que es tan importante, desde el amor, que ellos se sientan que están seguros, explicarles con un lenguaje sencillo, ¿verdad? Y si es necesaria la intervención de un especialista, para cuando toman esa decisión, pues hay que hacerlo. En la edad de la infancia, en la edad temprana, establecer que el apego es importante, las medidas de contención para ese niño, dejarlo a cuidado de esas personas que lo van a querer, que lo van a comprender, que le van a dar amor. Si es una etapa de adolescencia estar al tanto de que esa persona o ese adolescente tiene que estar bajo los cuidados de una persona también de autoridad, porque es una etapa difícil también. Y de los afectos. Y de los afectos, por supuesto. Y una persona que ellos también vean, porque hay que establecer límites también, si estamos hablando de todo lo que conlleva ser un adolescente. Que el adolescente, en una investigación que hice en el año 2014, donde quise establecer una relación entre lo que es el estilo de crianza y las conductas indisciplinadas, pudimos observar entonces, ¿hay relación entre estilo de crianza y realmente un hogar democrático, en un hogar democrático el niño va a mostrar conducta de desobediencia? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensa uno? Uno piensa, pues no. Pues sí, realmente el adolescente presenta las conductas naturales de un adolescente, de su estilo de pensamiento comienza a cambiar. Entonces, es necesario que las recomendaciones, antes de, si toman esa decisión de irse, estén adaptadas, eso es como TIC, a la edad del niño. Y, este, importante, y eso estajantemente te lo digo, como psicólogo en el área clínica infantil juvenil, definitivamente los niños deben estar con sus padres. Es decir, que el objetivo sea me voy o que me voy a establecer, pero lo más importante es que deben volver a unirse. Vamos a ver reacciones de ira, de irritabilidad, al comienzo, acuérdate que eso es un duelo, pues las distintas etapas por las que pasa un ser humano, cuando hay una pérdida. Pues, entonces, este, y bueno, miren la resolución del conflicto, todo eso va a formar, eso va, esa ausencia en algún momento pasa a factura. En algún momento de, cuando sea adulto, va a ocurrir algo en el ambiente que le va a disparar esa situación donde ocurrió la ausencia de esas figuras parentales. Hay algo que, que, muy recurrente, todos estos días, todos estos meses, de gente cercana, y me llamó la atención, no la primera vez que me lo comentan, sino cuando otra persona, y otra persona, y otra persona, yo digo, yo comienzo a estar acá, y digo, oye, ¿qué está pasando aquí? Padres que se van, padre, una madre, en fin, niños, regresan, y entonces dice, tengo un problema. Mi niño, tiene una conducta que me llama la atención, me preocupa, porque es tendencia homosexual, y cuando yo me fui no era así. O, la niña, que tiene tendencia lésbica, o sea, al lesbianismo. Ok, ahí incursionamos en un tema. Eso sí se registra. Claro, por supuesto. Lo que pasa es que la parte infantil-juvenil es bastante delicada y de mucha sensibilidad. Y cuando llega, cuando llega un padre con ese tipo de, con ese motivo de consulta, es importante que, si es en la edad, en la adolescencia, están ocurriendo muchos procesos en ese adolescente, todavía está en esa búsqueda de identidad, ¿verdad? Definir personalidad. Definir su tendencia sexual. Sexualidad, sexualidad. Ok, aumenta, acuérdate que en esta parte, si ya está más la cuestión más acentuada, lo que es el erotismo, más el gusto por el sexo opuesto, y toda esa situación. Lo que sí no podemos es decir, y decir que ese niño, que ese adolescente es homosexual, porque todavía está en proceso de, en esa búsqueda de, en esa formación de identidad sexual. Ok, entonces hay que esperar, porque todavía está en un proceso de confusión, incluso hay adolescentes que pueden incursionar en una relación, en relaciones, tener relaciones incluso homosexuales, con personas del mismo sexo, pero sin embargo termina siendo heterosexuales. Es un tema bastante profundo, muy delicado, que hay que manejar con mucho cuidado, porque no necesariamente tiene que ser, sí, que presenta algunas tendencias. Oye, si no ponemos, si hablamos mucho. Los padres no lo saben abordar, lo ocultan, lo reprimen, entonces creen que, lo ven como una desviación. Bueno, el trabajo, la intervención con, en ese tipo de casos, es, tratar de orientar, por eso es que está importante la orientación, la parte de sexualidad, que sexualidad no implica solamente tener sexo, es todo tu crecimiento, todas las excepciones, todo lo que tú experimentas, nosotros dejamos de experimentar nuestra sexualidad cuando morimos, ok, porque todas las etapas, y todo lo que nosotros podemos, este, sentir en cada etapa, todo eso forma parte de nuestras emociones y de la sexualidad, sin embargo, no se puede diagnosticar, incluso lo que es la homosexualidad, y hasta fuera del manual de psiquiatría, no es como una enfermedad, no es una enfermedad mental, verdad, y lo que hay es que disminuir, el estrés, este, esa preocupación, del muchacho, porque no soy aceptado por mi familia, por el padre, la madre, lo que ellos, exactamente. veo una tendencia, de mi hijo varón, a ser homosexual, entonces, lo reprimo, incluso, hasta lo botan de la casa, lo botan de la casa, entonces, lo secran, bueno, porque es una cultura machista, ¿no?, que no entender aquello, igual con el caso de la mujer. La idea, entonces, es minimizar, factores de riesgo, que puedan conllevar, a esa persona, a, suicidio. ¿Por qué? Nuevamente, por supuesto, pensamientos suicidas, porque no soy aceptado, porque, ¿qué va a decir mi mamá? y son muchos, muchos los casos ahora, donde hay confusiones en el muchacho, de realmente, incluso, mira, me gusta la hembra y el varón, entonces, mira, vamos a minimizar, ¿cuáles son los factores? Eso es la bisexualidad. Exacto, ¿cuáles son los factores de riesgo, que te pueden llevar, a situaciones difíciles, como, pero la internet, la internet influye en eso. Totalmente. Absolutamente. Pero bueno, todo se basa, ¿y llegamos a qué? A control, control, supervisión, si no hay control, no hay supervisión, este, no hay un manejo, no hay, importante la comunicación, que tú como padres, ese vínculo, no es que, ¿cómo está? ¿Cómo te fue? Ok, listo, no es ese vínculo, y esa conexión, que tú puedas establecer con tu hijo. Para finalizar el programa, si usted la llaman, para la próxima reunión en Barbados, mire, queremos que usted nos ayude a resolver esto, ¿cuáles son las recomendaciones que le daría a las dos partes en conflicto? Bueno, bueno, primero, hay que algo, que lo que hablamos al inicio, este, José Israel, y es algo, si no hay, eh, reconocimiento, ¿verdad?, de las partes, si no voy con aquella, con la disponibilidad, eso es importantísimo, eso es como, tú vas, quiero cambiar. La actitud. Exacto, si yo voy a consulta, quiero cambiar tal cosa, o voy obligado, no vas a lograr absolutamente nada, entonces, primero, disponibilidad, disposición a, a que quiero cambiar, a que voy, también a ser flexible, flexibilidad, ante lo que tú, me estás exponiendo, ok, este, bueno, salgo al volcón, estas son mis sugerencias, puede ser que no estén de acuerdo en algo, pero, ¿cómo podemos tratar de minimizar y amortiguar, lo con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad?, contigo, en que, cuáles son esos puntos de coincidencia, en los que podemos trabajar, y sobre todo, que prevalezca el bien, no de cuestiones, intereses particulares, sino la de un colectivo, y pensar que hay gente, que se opone, a que conversa, total, porque sigue prevaleciendo el interés, gracias, de verdad que sí, para ver, estábamos nosotros, vendrán futuras entregas, porque esto es muy, totalmente, y son casos de casos, abiertos, y conclusiones, y ese aprendizaje de ustedes, como especialistas, que no las pueden transmitir a nosotros, parte de la orientación, esa es la rentabilidad social, de este espacio, yo creo que, bueno, un placer, y espero próximas invitaciones, claro que sí, gracias, saludos amigos, de Somos Televisión, y su espacio, usted tiene la palabra, yo estoy de vuelta, de vuelta a tu corazón, morrendo todos los momentos,